Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Acá muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, así que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol. Hablamos esto y espero seguir haciéndolo. Es una noche especial para mí porque están nuevamente mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, sobrino, puñado. El sueño que tanto deseaba después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos, con todos mis compañeros, desilusión y agradecerles, esto es parte de ellos también, y de mis compañeros también, como dije antes, en el año que estuve en el Barcelona y ahora París. ¡Gracias! ¡Gracias! 2023 Ballon d'Or France football footballer is Lionel Messi. For the eighth time in his career extending that record even further the Argentine superstar Lionel Messi. Wasn't nominated last year for the first time since 2005, but he's back on the top spot of the podium 12 months later after inspiring Argentina to their third World Cup in Qatar at the end of last year. Another glorious chapter. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!